mira el astro, otra vez joder respawneado en el sitio mas lejano a ver si me acuerdo es que sals es dificil bueno realmente solo me deberia no inclinar hacia un lado pero bueno estoy en platino 2 venga buen rebote no? se escapa, las thunder estan muy low en la bomba chica se ira a curar tio en ping 1? muerto 1 en la bomba de plante maestro esta adentro maestro plantando señores no puedo cubrir amarillas, cubrir amarillas yo dale 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 esa la thunder uno abajo eh? si a ver si queda el de abajo como astro, a chuparla esta abajo de piano ahora? me metio un piano pum pam pin hemos entrado culon de locos eh como volver a sacarte la misma mierda y cobrar no hace gracia tio el respawne de aqui de la puerta esta no? estos son que? un monkey o que? si que hay pegada la puerta eh es enserio es enserio es enserio es enserio tio que suerte tio que suerte tio bueno como ni suerte trachera abierto joder is this 2012 no habia salido en el juego hay uno en amarillas holdeandolo desde yo creo que las propias amarillas creo que lo hacemos bien lo plantamos en directo y ya esta hay uno pega a la izquierda detras de escalera hay un c4 de bandit cuando me acuesto hay uno arriba si creo que es buen momento para ver las pelis justo me acosté a ese modo tio lo quite porque le metí un par de tiros eh mozeandone otro en tubos es que habria que jugar un poco vertical de detras de band se ha pirado eh esta en rotacion ahora cajas esta en mitad entre band y cajas hay uno en tubo otra detrás del cajón hostia ok es que esta carta me droneo main y hago presion en vertical dame un segundo estoy siendo busteado te trae el avance te trae el avance de aqui pues hacía mas pero no he chillado por la ventana lo que pasa es que no lo podeis ver porque es que claro tengo la ventana avanza blancas avanza se vuelve a subir detras de van otra vez se va a rotacion uno arriba tio el band de arriba chicos de amarillo como es el de dentro chicos esta jugando vertical esta el otro arriba cuba derecha cuba derecha cuba ahi ahi vete a la otra bomba vete a la otra bomba ah no tiene defuse buah pero ese pensará que si te vas amarilla vas amarilla no un humo sepado tio que dolor hay uno detras de la bomba hay uno detras de la bomba voy pero no me hagas bodyplot lo he pergado mal tio veniamos a plantar y ya esta tio esta limpio ove se no? deberia es mozi, mozi con bomba eh debajo con c4 cuidado muerto 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 no mal eh estaba defusando el perro muerto 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 humm esta en la bomba ya muerto me haces muerto muerto Está muy bien plantada ahí eh Hombre, chabón Da igual, pero dame Es que igual está parcheado, tío, a mí hace muchísimo que no me sale eh A mí igual A Maru, se ha metido por papeles creo O algo así Creo que se ha metido por papeles porque se piensa que estamos arriba Pues no lo dudes, pero creo que no han detectado la bomba Voy a confirmar que han entrado por ahí Sí, correcto Tiene que estar por ahí eh maestro Porque por aquí no aparezco Dronea inside Hay un drone aquí en el pit 5 Si plantas encima de los muebles se puede abrir el suelo rápido y se les ve, vale plantón Venga tío, va Y me matas todo a mí, tronco A mí no me jodas, mira Venga, a mí este... Seguro que este pavo no me ha cargado, tío, el astro Puede ser, hay unos tíos, ¿no? Es que no sé, tronco Juega muy pocas partidas por season O sea, yo creo que sí que va Muy raro es lo que me ha dicho, tronco Vaya timing más perfecto Si, un triunfo, un reto en el correspondiente Y otro escadenar circulo En punto Cuba Así es que mirar en las cámaras si yo uso Pink5 cubano Pink5, Pink5%, Pink5, 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 Pink5 Está quieta, está quieta, está quieta Escopeta, cabrón, escopeta mismo Juego dale ya Ahora, ahora. Auron, que no está en el punto. Que eso se rompe, cubano. Cabezón. Eso... Eso si no... Aquí, aquí, aquí. Los de abajo, los de abajo. Los de abajo. Se entran por cocina, creo, por... El trono. Astro, se llama Astro. No, no es mala suerte jugar contra el mismo. Es que siempre jugamos contra... Pin 3, justo. Cabrón, ese 4U escopeta. Tuvo 10 segundos quieta, tío. Lo estoy chillando. Suelta el puto teléfono ese, jodí. Si te lo estoy diciendo yo que tengo un drone. Sabes que estoy aquí, creo. Increíble. A dormir. Venga, perro. Me ha atado, niño. Me ha atado. En medio de ahí. Me ha atado. El pack. La otra más. La otra más. No hay un pack. El pack. En piano Rapper normal, no es sin ver Muerto el termite Eh, no más dentro, no más en baño ya, tío Joder, hermano, ¿cómo coges amarillas? ¿Estás rápido? Baño y amarillas Se tiró pa' la calle, Q El back se ha ido pa' la calle Estás como una pinga, cubano En baño había uno, baño, baño Cayó seda, cayó seda afuera, eh En amarillas y baño Baño Buena hostia, buena hostia, vamo Uno entra main En amarillas Muerto Ash Me romperon un maestro Me romperon un maestro ¿Estás plantando? ¿Estás plantando? No le veo Coño, me... ¿De dónde va, no? Me pilla... Sacaba al humo cuando tiró el C4 No lo veo Vaya, pero fail Sega de toque... No hay nada No hay nada Expecco No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Está detrás de la bomba de A Me voy a estar un poco a foque ¿Dónde suena ese roque? Está plantando ¿Dónde, maestro? No, 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 ahí nada Madre mía, me los he echado a todos Santísima polla pa chupar, hermano, Dios Momento lo de Olimpio, main limpio Piano limpio Seta limpio, piano me dicen que limpio Tropeo una amarilla, baja para abajo Muerto Madre mía, lo huelva, niño, hoy, ya basta Stop 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 desahucios Se puede comer, yo comería azules, chicos Porque tienen barricadas puestas Le diste, ¿eh, cua? Le diste Podemos aprovechar azules, mis neles Uy, qué buena, tío, maestro Me ha salvado la vida Cuidado con los T4 Cuidado que va a tirar piña ahí Cabeza de tartón ¡Que tengo! ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Cuidado Cuidado ¡Joder, tío! En cafetería ¿Qué cojones? Espérate, maestro Va por ahí al fondo, ¿eh? Espérate ¡Joder, tío! A uno de vida Está en la habitación pequeña Tira pa'lante por el pasillo Por el pasillo está cerrado Quiero curarme Cúrate, cúrate Seis, aguante, cuírate, aguante, cuírate Dale izquierda, ¿eh? ¡Joder, tío! ¿Qué habéis hecho? La madre que os parió, ¿eh? No sé qué cojones han hecho Pero ella entraba en la cabeza ¿Cómo? Yo entré a cafetería Y me metí un navajazo No sé ni dónde salió el cabrón Me la huelo esas En este elo No se pueden hacer esas cosas, tío 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 ¡Gracias!